Siento que algo cambió cuando me leasé Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Contigo, 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 contigo Contigo, contigo Solo pienso en ti y se recargan mis electrónicos Tú eres la única en mi universo, mi meteorito Por fin me derrito Cuando te conocí, todo cambió Ahora todo es distinto Quiero que sepas, mi reina, que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tu sangre Quisiera encerrarme contigo en un cuarto Y hacerlo all night Con el aire y lo compien Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida Darte lo que me pidas Conmigo estás querida, protegida Confía en mí que ya te va a faltar mientras yo viva Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo 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 Con el extra choco Contigo Contigo Yo quiero ser el dueño Tú bien Síntate cómoda, lo único que quiero es vaticar La noche me dirá dónde vamos a llegar Siento que lo sabes tranquila Disfruta lo que tiene en la vida Si te gusta el reggaetón conmigo puedes hangar Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa, te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí y disfrúdate, mamá Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí y disfrúdate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más De seguro no te olvidarás mi nombre Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer Quédame, nadie se muere Y yo le dije, está bien Sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando Jocándote la gente Hablán tantas en nombre Tienes que el DS Me están tomando Pa' que me la quede Si le piseo Tengo un lío feo Yo me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el pebeo En un sobrepeo Que con otra me veo Eo, eo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me están buscando Si no le contesto se desespera Yo sé que como tú estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Cómo tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea No quiero más pelea Cuando eso Cuando te caiga el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena, un muertito en suelo Te invito a un duelo Si ropa en el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es mejor que tú El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Mi voz que corte Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que baila como mi aruña debajo del tono Ahora la combina es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' hacer tu sueño Sinceramente Que yo también quiero con ella Que yo también quiero con ella Solo hay cosas que tengo que decir No me es tan fácil si tú te me pones difícil Suelta, media vuelta y ponte al revés Pa' darte un calleteo Que te baje el estrés Dale antes Ya que te la asustó Te olvides Suelta, media vuelta Ponte al revés Y Mira a tu amiga Que bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo Que yo También quiero con ella Que yo Que yo También quiero con ella Sin nada 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 Te dejaré Porque yo Mirándote a la cara me da cuenta que me muero cuando canté Como yo Desené cada noche que me desvelaba Mami siento calor Pero no Tire mis sueños en el suelo Y yo casi me lo encontré Te encontré Te encontré Yeah Te besaré Hasta sentirme tuyo Te inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con Roma Estos seré entre tú y yo Te besaré Bailemos tú y yo Y yo Y yo Y yo Te abrazaré Me le pego y yo La mato del saco Ella me pide que Recabe Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que Recabe Me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que Recabe Esto está como agua pa' chocolate Déjate al domicilio Escuche los gritos de auxilio Ando con un palo de utensilio Pa' brindarte alivio Y esa gente desde ese maridio Estoy de abarco lo que pase en un video Yo soy el único que esa bomba detona Y yo soy el único que conoce bien su zona Como dice el revés Encima coma Nos va la montaña La montaña Vamos a coma Oh yeah Solo me llamas Cuando creas Tengo más que pase Yo Me pongo en la máscara Las capas Y las botas de superhéroes Te lo ponemos a hacer No es lo mismo llamar El tiempo que verlo Mejor que los juguetes Somos los de carne y hueso Caliente En queso Hacen millas por tu expreso Como dicen mis socios Solo mismo tener un hombre En tu cama Que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas Con aquel en el baño Quiero dormir calentita No tener un hombre En tu cama Que tú te mates Solita El canto son listas No he estado este lirisita Si tú no puedes Que tus planes ni se vistas Con tu flow antiguo Como el vudú Viejo como el bugalú El malo de Guasibribú Tumbado de preso en sus canciones Pero no convives ni en omisiones Si te atreves a estarme dame Ah Guarda el cipel abajo Pa' que antes me lo mames Mucha sopa en letra Pa' yo soy un viejo Me protejan con cojones Pero tienen miedo No son nadie Si no tiran Me oyen y se arremillan Andan friolento Mis líricas los cobillan Pa' que balan locas Como San Bigote Es un plapote Es el dueño del mazacote Oye yo si soy killer Más muestro que los de thriller Mato de lejito Como Reggie Miller Pa' que balan locas Como San Bigote Es un plapote Es el dueño del mazacote Yo si soy killer Más muestro que los de thriller Los mato de lejito Como Reggie Miller Oye tú eres guasa 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 Tu eres guasa guasa Encuelpe masa Si son más de los mismos Que tú quieres que te digan No se dan cuenta Que no dan la liga Es la misma guasimilla Tratando de meter cabras Pero es que muchos ladrilles Cuando sangran Oye yo ya noté Que es un poquitito Yo ni sabía Que era prestado El freno menito Anden una moña Distinta a la mía Ustedes mismos saben Que estoy más al día ¿Qué está pasando? Aprovecha el son De mi mambo Esto no es un tambo Si ella se activa Va a entrar en calor En calor Ponle un trago Un curete a tu diastol Ahora todos van a sentirse mejor En música y alcohol Loco que lo dice el trebol Pégala, rótala Mi miedo que no hace na' Mírala, mírala Si se ríe le gusta Yo le doy Tú le das Por delante y por detrás Ella va toda Agala, ya Pégala, rótala Pégala Sácala a bailar Que va toda Pégala, rótala Agala Que ella va Ya se va bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarte Báilemos Báilemos El traigo del pimento Me causa locura Y es cuando la cosa se pone madura No intenten ni piensen que tenés tendura Vámonos a hacer travesuras Vamos a meterlo en caliente Vamos a prendernos en falla Después tiramos bonita a loco como niña guaya Guaya, guaya, pasaste la raya Después que me cuesta Después que me cuesta No va a querer que me vaya Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami Yo soy tú Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame Porque la pena se va bailando La pena se me levantó Como la leña más grande la se fujió Corre mi línea, acelera, mete champón Que le sigo Que te fresca, te gusta y le peca Tu mano pequeña pero de la giganteca Baja dura entonces yo te bajas duro Hace sillas con la luna por una De que es que yo tengo esta año pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo agotaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora Báilame Quédate ahora Mami no me dejes solo Mi mami no me dejes sola Quédate cuando yo te asonto Quédate tú esta rota V неё de la bola Vájate álá Acárícala y dile en la que hay va Canto como un porre de gatas Que estamos aquí bailando A recorrer Me encanta Cuando a ella se le deja su bela a falda Siempre bonita como ella baila Mesura baila con su mirada, a mi te encanta, cantar, baila, 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 la seduce, con su mirada, ay que me tumba el abismo, hoy, y los carros que están activas, que aquí estoy, no me lo puedes negar, sé que me prefieres, sé que me prefieres si no, va a dejar que digas no, dale una oportunidad de este amor, yo creo que me lo merezco, sencillo de no, ven y junto a vos por este amor, no quiero mirar atrás, eso es como ver una guerra que más, yo sabía que voy a la felicidad, me enviar, me enviar, me lo voy a hacer, sé que lo mismo voy a estar sin que no, sé que lo mismo voy a estar sin que no, sé que lo mismo voy a estar sin que no. Yo no voy a llegar, a donde me deje, no me puedo acelerar, si no quieres, Tengo que observar, por donde me deje, no me lo puedes negar, sé que me prefieres, yo voy a llegar, a donde me deje, no me puedo acelerar, si no quieres, Tengo que observar, por donde me deje, no me lo puedes negar, sé que me prefieres, saben que eres para mí, que tú eres el mar, con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar, DJ Auro Mix, Quiero saber, si cuando empiece el ritmo, tú quieres bailar, que a la vez tocan mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy party, Dicen que en la discoma se busca de un boy, para de buscarlo, porque aquí ya yo estoy, yo te invitaré a bailar, y yo te voy a tocar, y te juro que los dos nos vamos a exigir, yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí, aprieta mi cuerpo que soy toda para ti, que haremos de este reggae, y me vengas contra la pared, le deje saber a todos que soy tu mujer, hey, vuélvete, vuélvete, vuélvete un poco más, que en la disco la música nunca va a parar, yo te miro por letras, suave me voy a pegar, y te prometo vida que te va a encantar. Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo, tú quieres bailar, que a la vez tocan mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy party, que tú eres el man y con quien quiero merriar, oye papi deja ese y ve la capa a bailar, que tú eres el man y que yo quiero tener, y te prometo vida mía que puedo satisfacer.